Vamos a seguir trabajando Carla, trabajamos duro, tenemos que avanzar Avanzaríamos más si te pudieras callar Mire Carla, Carla por favor no coja las costumbres de Piru, hágame el favor Que le voy a decir una cosa, no sé por qué no está aquí Porque hoy yo le dije bien claro que tenemos una conferencia de salud ¿Qué? Si, si la tenemos, no es chiste Es que los doctores me ponen como que muy nervioso Usted sabe que cuando me dan nervios me da con reír Entonces yo no voy a los médicos porque me da miedo que me digan que tengo algo Entonces por ejemplo entro al internet y digo ¿Por qué me tiemblo un ojo? Y descubro que me quedo un día de vida Cala, 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 no, no, cala, cala, tranquilícese, ¿ok? Esto realmente no va a ser una conferencia de salud Sino va a ser una charla sobre primeros auxilios Y lo mejor que tiene la charla es que cuando termine Nos van a dar un masaje ¿Un masaje? Sí Ah, ok O sea que no tengo nada de que temer No, no tiene nada de que temer Ah, mira quien llegó Llegué Ay, que bueno que yo Tú, déjame ponchar primero ¿Te hace la poncho aquí? Ok, ya entré Piru, ¿dónde, dónde se supone que estaba usted? Lo que pasa es que yo tengo, yo, yo, yo Yo soy, yo soy freelance Yo soy freelance ¿Y estaba haciendo qué? Un delivery Un delivery Porque yo hago un delivery de comida Me parece que me está mintiendo Porque usted no vino aquí a UPP A llevarse cajas para entregarlas en delivery Porque yo soy freelance Y yo tengo otro, otro, otro trabajo Yo soy de nivel de comida Yo soy piru-it Ah, piru-it Piru-it Ah, fascinante ¿Sabe qué? A mí siempre me ha dado curiosidad En la costumbre de lo que come la gente, ¿verdad? Por ejemplo, sus clientes ¿Qué le gusta? ¿Le gusta mexicano? Sí, ha comido mexicano ¿Le gusta criollo? Sí ¿Le gusta italiano? Sí ¿Le gusta árabe? Sí ¿Y qué comida es la que prefieren? ¿La que más le gusta de todas? ¿De mamá que comen? A chino Te doy Permiso Sí Hola Hansel Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? Te quería decir que ya yo estoy lista Como para preparar, ¿verdad? Y comenzar el taller de la salud Que vine a dar Porque te quería decir, ¿verdad? Es bien importante que empecemos ¡Ay, Hansel! ¡Hazándalo aquí! Porque la mayoría de las... ¡Hazándalo aquí! ¿Qué le pasa, Pirul? ¿Tiene un dolor en el pecho? ¡Hazándalo! ¡Hazándalo! Disculpe Sí, que te quería decir Que la mayoría de las personas Y los empleados Yo sé que vienen Por lo del masaje gratis Así que quisiera... Quizás usted está confundida Porque muchos de nosotros Realmente Vinimos a ver la USET Pero no a ver la USET Como USET Me refiero A ver la conferencia Que usted va a ofrecer Porque usted está tan buena ¡Están buenas! En su trabajo Haciendo su trabajo Y preparándose Para su trabajo Y nosotros estamos deseosos Por ver ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo este doncito! ¡Eres bello! ¡A mí me encanta! ¿Por qué mejor no pasa por aquí? ¿Sí? Estos son todos los empleados... Un bastoncito Pase por aquí Estos son todos los empleados De su población Por favor No hay más ninguno Si pase por aquí Tenga cuidado con su rodilla No vaya a ser Que después tenga Que usar el bastoncito No, mi rodilla está bien ¿Está bien? Mi rodilla está como un cañón Dura como un cañón Muy bien, muy bien ¿Qué está pasando aquí? No sé qué le dijeron viejo a Hansel ¿Cuál es su nombre? Bueno, mi nombre es Rosa Marí Y yo quería... ¡Rosa Marí! ¡Se acentúa! ¡Rosa Marí! ¡Rosa Marí! ¡Rosa Marí! ¡Rosa Marí! ¡Se acentúa en la L! ¡Rosa Marí! Sí, hola Ok, vamos a dar inicio Oficialmente quiero darle la bienvenida A este su taller de salud De UPP Te lo mandamos primero ¿Cómo usted se dice? ¡UPP! ¡Te lo mandamos primero! Muy bien La feria de salud va a comenzar Salud, ¿usted en diga está enfermo? No estoy enfermo Es una feria de salud Salud, ¿usted en diga? ¿Qué le pasa a usted, Piro? Se llama así, feria de salud Permiso, yo voy a hacer su guía oficialmente hoy Como ya les dije, mi nombre es Rosa Marí ¡Rosa Marí se acentúa en la L! ¡Rosa Marí! Permiso, permiso, permiso Permiso, por favor Deje de hablar La salud no es un chiste La salud no es 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 chiste Un chiste sería un perrito Que se llamaba Gomita Se rascó y se borró Eso sí sería chiste Pero la salud no es nada de chiste ¡Rosa Marí! Pero, pero tú estás enamorando a la señora Está celosita No, no estoy celosita Ya, ¿podemos comenzar, por favor? Sí, pues sí, vamos a comenzar Porque la verdad es que la salud no es un chiste ¡No es! Ok, pues bien importante Nosotros hoy vamos a tener una serie de ejercicios Entre ellos vamos a hacer básicamente tres que son básicos Vamos a estar aprendiendo Cómo sacarnos la presión desde su trabajo También vamos a estar haciendo una demostración de habilidad de reflejos Y también, por último, vamos a estar haciendo un simulacro De primeros auxilios ¿Y los segundos auxilios también? Por favor ¡Nosamente los primeros! Por favor, deje de hablar y presta atención ¡Ay, Dios mío, qué vergüenza! Muy bien Ok, ¿me pueden decir? ¡Suelta a todos los empleados! ¡Me han dejado engañado! ¡No me vuelvan a engañado, suelta a los empleados! ¡Piru, por favor, cállese la boca y atienda a Rosa Marí! ¡Piru, por favor! Bueno, como les estaba diciendo, ¿verdad? Hoy vamos a aprender mucho sobre la salud Y entonces, yo quiero ver... ¡Salud, te digas, salud! ¡Piru, ya! ¡Quiero saber quién va a ser el primer voluntario! ¡Gracias! ¡Ay, qué bueno! ¿Usted va a ser el primer voluntario? ¿Qué voluntario? ¡Usted mismo, parece! ¡Piru, por favor! Eso, usted mismo, venga ¡Piru, por favor! ¡Piru, por favor! Bueno, una persona que viene a ofrecerse para ayudar No me pongas inyecciones, me pongo nervioso ¿Es su primera vez? ¡No me he puesto nervioso otras veces! Bien, siéntese, siéntese, todo va a estar bien Ok, vamos a empezar con el primer ejercicio Lo tiene que hacer usted mismo Yo no puedo ayudarle mucho Porque entonces, tiene que demostrar que va a ser posible y capaz de hacerlo por usted Va a abrir, entonces, el objeto Muy bien Se lo va a poner alrededor del brazo Muy bien Y entonces, como pueden ver, todos... ¡Ay, no hay tantos empleados! Los empleados Muy bien Y entonces, vamos a ver si en efecto lo está haciendo como se supone Va bien Continúe 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 Bien Permiso, permiso Usted, usted se está tomando esto en serio Permiso Usted se está tomando esto en serio Porque yo le quiero decir que la salud no es un chiste Usted sabe que gracias a la tecnología Nosotros no podemos sacar la presión desde la comodidad de nuestros hogares Por favor, Piro Vamos a los reflejos Después de que a los reflejos Atienda Rosamari, por favor Por favor, encárguese de su empleado Por favor, atienda Lo que ella está diciendo, usted siga al pie de la letra Ahora vamos a hacer otro ejercicio ¿Qué va a hacer? Es bien usual ¿Qué va a hacer? Atienda, déjeme hablar Ok, esto ya está sudando Es bien usual Es bien usual que el doctor, ¿verdad? Le haga una prueba de manejo de reflejos musculares Así que, por ejemplo, si yo le voy a dar, ¿verdad? Con este martillito aquí Se supone que si le da ¡Ay, Dios mío, Piro! ¡No fue a otra! ¡Piro, eso dolió! Ok, muy bien, va bien Con calma, con calma Vamos a hacerlo en otra parte del cuerpo, sí Está bien Mira, a lo mejor haga algo en el hombro, ¿verdad? En otra parte del cuerpo, sí ¡No, no! ¡Ay! Dios mío Dios mío ¿Qué le pasa, carnal? Están nerviosas, por eso se están riendo ¡No me estoy riendo de ti! ¡Estoy como cruzado! ¡Me jodas, te bajas, te jodas! ¡Estoy como cruzado! Buenas Buenas, yo únicamente vengo a recoger mis paquetes y me voy Señor Corona, lo siento Hoy estamos dando una conferencia de salud Y usted específicamente no puede entrar De hecho, lo dice el letrero ¿Dónde está el letrero? Mira, ahí lo dice Señor Corona, váyase porque estamos en una charla de salud Así que, por favor ¿Cómo ustedes lo hacen? Bueno, porque es que sabíamos que iba a venir a interrumpir Y eso es una charla privada del negocio No, no, no O sea, no, no Bueno, estamos en medio de nuestra última demostración Pero a mí me encantaría que usted pudiera ser parte Si a los voluntarios no les molesta Me fascinaría poder Él no es empleado, pero bueno Bueno, me encantaría que fuera nuestro próximo voluntario Muy bien, muy bien Claro que sí Bien, pues nuestro último ejercicio Trata sobre, ¿verdad? Cómo hacemos nuestros primeros auxilios Simulacro de primeros auxilios Vamos en este caso Yo quiero mucho Sí, está bien Yo te quiero mucho a ti también Échate para allá y te quiero más Bien En este caso Vamos a simular como que la víctima, ¿verdad? Tuvo algún tipo de accidente en el cuello Y tiene que utilizar la cuellera ¿Usted me podría ayudar con eso? Sí Bien, pues en este caso, ¿verdad? Usted le va a colocar la cuellera Bien, en este caso Pues él tuvo un accidente donde se vio, ¿verdad? Con el cuello fracturado Y tiene que utilizarle el cuello Para entonces colocarle la cuellera En estos casos puede ser, ¿verdad? Un poquito difícil Porque quizás uno no sabe qué tiene que hacer Pero en efecto Hay que mantener la calma Para que la víctima no se ponga más nerviosa Es bien importante que nosotros Seamos Seamos completamente dirigentes En este tipo de caso Y así lo que pasa Exacto, muy bien Sí Estás viviendo tanto ¡Feliz su fiesta! ¿Qué? ¡Feliz su fiesta! Ajá Yo creo que apreté mucho la cuellera Ah, bueno, por esto es un ejemplo perfecto Vamos a usarlo de ejemplo Para ver, ¿verdad? ¡Feliz su fiesta! ¡Feliz su fiesta! Es que se está quedando sin... Por eso, vamos a usarlo de ejemplo En este caso la víctima Sí, pues vamos a aprovechar el accidente ¡Mira, nena, que se está muriendo! Ok, ok Ok, ayúdame a moverlo Bien Ayúdame a moverlo En este caso En este caso vamos a usar, ¿verdad? Vamos a usar la respiración boca a boca Ok Usted se pone así derecho Ok, baja los brazos Y la respiración boca a boca Tiene que abrir la boca Abra la boca Tiene que abrir la boca La respiración boca a boca Va de la siguiente manera Por favor, asistente Venga y termine el trabajo Él tiene más aire que yo Espérate, espérate, espérate ¡Espérate! ¿Qué tú vas a hacer? ¡Ya! 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 Ok, acuércene Acuércene ¡Ya!